La mañana de este martes, al interior de una camioneta Chevrolet Silverado color gris, con placas de circulación del estado de Puebla, que se encontraba abandonada en un camino de terracería, ubicado en los límites de San Salvador, Huizcolotla y la Junta Auxiliar de Santa Rosa, perteneciente al municipio de Tecamachalco, fue encontrado el cadáver de un hombre, el cual estaba maniatado y se encontraba en la parte de la batea de esta unidad. Hasta este punto acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, autoridades municipales, quedando en calidad de desconocido, por lo que fue trasladado el cadáver al anfiteatro de Tepeaca. Según las primeras versiones, se encontraba semidesnudo y presentaba diferentes heridas en el cuerpo. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 23 de marzo. Iniciamos en el municipio de Palmar de Bravo, ya que a decir de fuentes oficiales, confirmaron que durante la tarde de este lunes, cuatro presuntos ladrones se salvaron de ser linchados por un grupo de pobladores, siendo sólo uno de estos presentado ante las autoridades competentes por la aportación de un arma de fuego calibre 22. El hecho se registró en la localidad de San Isidro Monterrosas y fueron dos hechos diferentes lo que movilizó a los cuerpos de seguridad de este municipio. Y a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República informó que se vinculó a proceso a un sujeto que, según consta en la carpeta de investigación, elementos de la Policía Municipal de General Felipe Ángeles detuvieron al inculpado en la calle 8 Sur, esquina con la avenida Ernesto González, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo escuadra calibre 22 milímetros, sin contar con la autorización correspondiente por lo que fue detenido. Y este día, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla realizaron trabajos precisamente de búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de Llegualtepec, Palmar de Bravo, Quecholac, Huizcolotla y Acatzingo. Y vamos a finalizar esta cápsula con las cifras que dio a conocer este día el Secretario de Salud, Antonio Martínez García, respecto a los contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Como ustedes pueden observar en este momento en la pantalla, así se encuentra la entidad poblana según fuentes oficiales. Según las cifras oficiales que dan a conocer todos los días el sector salud. Y hablando precisamente sobre este tema, vamos a escuchar las declaraciones que hizo el propio Secretario de Salud en torno a quienes se han infectado de coronavirus. ¿Cuántos de estos vuelven a reinfectarse? Las formas de contagio, la más común es vía aérea, por eso insistimos en el uso del cubrebocas, y por contacto directo, por eso insistimos siempre en el lavado de manos, en el uso de gel antibacterial, el saludo, el estornudo de etiqueta. Y lo principal, lo principal, evitar aglomeración. Y sobre cuántos han tenido un segundo contagio, se estima que es 3% de la población, de la población que ha dado positivo, se han vuelto a contagiar de la COVID-19. Es cuánto, es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados este miércoles a través de nuestra página de internet, www.radioteca.org, en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla. Los invito para que nos sigan en punto de las 7 de la noche a través de nuestro programa de interacción, donde estamos totalmente en vivo, llevándoles entrevistas de política, música, reportajes especiales, invitados de la región, a partir de las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Yo les deseo un excelente día y siguen informados a través de Radioteca. Hasta pronto.